¿Cuál es el gol de la primera parte? A partir de ahí, creo que podríamos haber tenido algo más el balón, hemos tenido demasiada prisa, aunque estoy contento con el equipo en línea general, eso ha sido un buen partido, la verdad. ¿Unos cinco a nosotros, que somos los de casa, que nos antoja excesivamente o excesivo castigo para lo visto para uno y otro equipo, porque estamos ya en el campo, puesto que la Roteña también ha tenido sus opciones? Sí, ya con el marcador favorable creo que nos hemos relajado un poco, que es la parte que no me ha gustado y ellos han apretado, ellos tienen, sobre todo a Les Espósitos, un buen jugador y gente por banda buena y nos han generado peligro ahí. Yo creo que es algo que tenemos que mejorar y es ciertamente normal también porque el hecho de ir con un marcador tan abultado al final hace que te relajes, pero no me gusta. Aún así, en línea general estoy bastante contento y la verdad que contento de la línea que ha estado el equipo en el partido de hoy. ¿Un equipo joven, con aspiraciones? Bueno, yo siempre digo lo mismo, un filial siempre está para intentar que llegue lo máximo jugadores al primer equipo. Es cierto que tenemos un equipo de calidad, un equipo inteligente, joven, que eso tiene sus pros y sus contras, pero el objetivo es, claro, intentar nutrir al primer equipo todo lo que se pueda y estar lo más arriba posible. Bueno, cuéntanos algo de ti como persona, como entrenador, como jugador, ya que vamos a sacar esta entrevista para los oyentes de Quilarrota y de la zona de Cádiz. Cuéntanos algo sobre Luis. Bueno, a ver, como entrenador soy joven, tengo 36 años y como jugador estuve en varios equipos segunda B, segunda A, entre ellos el Córdoba. Empecé a entrenar hace 3-4 años y me surgió la oportunidad esta ya el año pasado y bueno, yo muy contento. A mí me gusta tratar de que el equipo juegue bien, es lo que pretendo, que el equipo divierta a la gente y se divierta, porque creo que cuando alguien disfruta lo hace todo mejor. Siempre compitiendo, creo que con chavales jóvenes hay que inculcarles ese sentido de competición que normalmente no tienen cuando vienen de fútbol base y ya te digo, tratar de tener balón y de jugar bien, esa es mi idea como entrenador. Y la verdad que estoy bastante contento de cómo están yendo las cosas hasta ahora. ¿El techo tuyo cuál es? ¿El mío personal? Sí. Pues no lo sé. Tampoco es algo que me planteé mucho, sí que yo el día que me saqué el título de entrenador me lo saqué para intentar entrenar lo más arriba que pueda, pero no es algo que me planteé día a día, porque ya bastantes cosas tenemos que trabajar durante la semana con el equipo como para estar pensando en qué pasará el día de mañana. Bueno, pues Luis, mucha suerte por haber conseguido el objetivo del ascenso y para colocarse ahí en un equipo en una categoría técnico, es decir, no, como es la segunda vez. Bueno, muchas gracias. Suerte a vosotros también. Gracias. 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 Gracias.